¡Qué lindo eres! ¡Qué lindo haces el chacero! ¡Tagura que te has parido! ¡Y que te he tirado de velas! ¡Perdí que me te hiciera! ¡Y nada! ¡Uh, patadito! ¡Qué lindo eres! ¡Ay, amarillo, amarillo! ¡Qué ganas cuando te quieras! ¡Tagún son ríos! ¡Tagúo en esa ascura! ¡Y nada! ¡Viva la matенная! ¡Viva la matanza! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!